Para brindar al huésped una gran experiencia en su visita, hay factores esenciales de hotelería, que complementarán la habitación, sumando comodidad y calidad. Los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia, desde ganchos para ropa, prácticos de usar y amables con las prendas de vestir, hasta útiles equipos integrales para el planchado, portaequipajes plegables, cafeteras, secadoras de cabello y una gran variedad de artículos de equipamiento Fine Hoteliers. Además de incluir accesorios de cortesía, como costurero, gorra de baño y muchos más. Una habitación completa engrandece la experiencia del huésped. Recuerda estos tips.